Estamos en el mes patrio mexicano, chicas, el día en que nos volvimos libres como pueblo. Así que, chicas, ustedes saben, esto es una fiesta para nosotros en México y todos queremos ponernos chulas de bonitas, así que el día de hoy yo les voy a enseñar un look de esos de cero a cien. Sí, ya saben ustedes, de esos que pasamos de chimultrufia a cenicienta perrona, pero en esta ocasión va a ser edición patria. Y así en tres patadas vamos a estar listas, vamos a estar bellas, vamos a estar regias. Así que si quieres ver cómo transformarte para estas fiestas patrias mexicanas, quédate viendo el video. Chicas, vamos a empezar por los ojos. Chicos, hoy quiero hacer un maquillaje en tonos verdes, un verde ahumado y unos labios rojos intensos. Así es, y fácil, please, fácil. No hay que complicarnos la vida, simplemente hay que vernos bellas, pero ya saben, en tres patadas. Voy a estar utilizando esta paletita, la de James Charles, que sacó en colaboración con Morphe, que si ustedes no saben, chicos, traen un pleito. Traen un pleito porque no con Morphe, sino que Wet n Wild sacó una paleta, chicos, que va a ser idéntica. O sea, dicen que es idéntica a esta, yo la estoy esperando porque por supuesto que la voy a comprar. Pero eso es tema para otra ocasión. El día de hoy, vámonos rápido con esto. Como ven, mis cejas están medio hechas. Solamente hice una línea en la parte de abajo para delinear, para no pasarme, nada más para saber en dónde va a ir mi ceja. Lo primero que voy a estar haciendo es iluminando. Pueden tomar cualquier tono que ustedes tengan en tonalidad vainilla, chicas. Yo no quiero como que imponerles cierta paleta para que ustedes logren el look, ¿no? Aunque hay veces, déjenme les digo que sí es necesario porque hay algunas paletas que tienen muy buena pigmentación. Por ejemplo, esta de James Charles, sí se las recomiendo. O sea, es una paleta que sí vale la pena. Ahora sí que este no es el video de ahorrando las pesetillas, pero sí vale la pena invertir su dinerito en una paleta como esta porque es muy buena, o sea, es bastante buena. Ahora vamos a tomar una tonalidad como entrecobriza, naranja y la vamos a poner, vean, en la cuenca. No la vamos a difuminar todavía, solamente la vamos a posicionar, vean, no tomamos. Y ahora sí, con una brochita más sueltecita difuminamos los bordes. Solamente los bordes, fíjense que yo no paso la brocha por esta parte de aquí porque no quiero que se me desvanezca la tonalidad, o sea, solamente quiero que los bordes estén difuminados. Y voy a ir alzando la tonalidad del color hacia arriba. Pues sí, mínimo que lo alces para abajo, ¿verdad? Miren, pues, lo que voy a hacer ahora es como yo quiero utilizar un verde que sea bien, bien intenso y en esta paleta no viene un verde tan intenso. Viene uno verde, pero no tanto, tanto, tanto. Ustedes ni la ven, ¿verdad? Bueno, ahorita se las enseño. El caso es que para que cuando ustedes quieran aplicar un color que sea así como intenso, ahumado, lo que tienen que hacer es aplicar una base negra primero. Yo lo que suelo hacer es con un lapicito de estos para los ojos, lo que hago es ponerlo, vean, en todo el párpado móvil que es donde yo voy a posicionar dicha sombra, la verde. Estos lápices, chicas, tienen que ser cremosos. Este que yo estoy utilizando, ese es el de Jordana, 12 horas, made to last. Es muy buen lápiz y eso es lo que nos va a dar, les digo, la base que necesitamos para que el verde quede aún más, más fuerte. Hay algunos lápices que secan muy rápido, así que este es cremosito, pero sí también es un lápiz que seca rápido, chicas. No hace falta que quede tan precioso, tan perrón, porque, o sea, recuerden que nada más lo queremos como una base, pero sí traten como de esparcirlo para que no queden como hecho bola. Miren, chicas, ahí está la base ya, entonces ahora sí voy a tomar ese verde que quiero poner y lo voy a poner a golpecitos encima. Vean la intensidad que toma, o sea, si de por sí ya la sombra es muy bonita, pero al ser puesta encima de una base negra... Uy, no, 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 no... Chicas, trátenlo de verdad, trátenlo, se van a quedar enamoradas. Vean, esto es un verde bandera mexicana, perrísimo de París, me encanta. Miren qué hermoso. Me encanta. Y ahora sí, chicas, ya una vez que hayamos puesto ese color verde, vamos a tomar un poco el naranja con el que habíamos puesto al principio y con una brochita para difuminar, fíjense, nada más los bordes. Vamos a empezar a mezclar ese verde con el naranja que pusimos. No pongan la brocha, no vayan a meter la brocha así como que aquí adentro, no. Es nada más aquí, en los orillas, en los orillas, en las orillas, tratando de difuminar. Difuminar plebes es de paciencia, o sea, te tienen que tener paciencia, es muy detallado, vean, es poco a poquito. Tienen que tomarse su tiempo porque un maquillaje bien difuminado de verdad que se agradece y se mira muy bonito. Aunque hay paletas que, ay no, son tan difíciles de difuminar plebes, me ha tocado, o sea, me ha tocado. Chicos, después de ya tener todos los colores que quiero en el párpado, nos vamos a hacer un delineado y yo en lo personal les recomiendo que se hagan un delineado súper exagerado, grande, largo, porque esa noche, ple, nosotros tenemos que brillar. O sea, todos tienen que estirar estas mexicanas perronas. Yo voy a estar utilizando este delineador, ya saben, es el de NYX. Me encanta, me encanta, me fascina. Y déjenme, me callo la boca porque luego me sale chueco. Vamos a poner un poco de máscara de pestañas porque voy a poner ya la pestaña postiza, chicas. Ahorita se las voy a enseñar. Esta cosa debe ser muy, 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 muy dramática. Así que las pestañas también lo van a hacer, no va a ser la excepción. No voy a poner tanto rímel, chicas, porque ya con la pestaña nos van a ver desde el satélite. Las pestañas que voy a estar utilizando son estas de Roselva y Karen. Están muy bonitas. Estas son en el estilo Leo. Les dejo la página donde las pueden conseguir en la cajita de información, chicas. Ay, no, no, no. Cómo me gustaría estar en mi Guamuchin, querido. Ay, para ir a festejar este 15. O sea, la madrugada del... No, no, no la madrugada. Madrugada del 16 de septiembre. En Guamuchin se hace una fiesta, ples, en la presidencia. O sea, vamos a ir a dar el grito. Antes, hace años, se hacía una fiesta mucho más grande, mucho más perrona. Ya ahorita con tanta inseguridad. Ya no, ples, ya no tanto. Pero, angaturroña. ¿Vieron cómo se pegó la pestaña? A eso ahora sí. Espera el tiempo correcto. Ay, qué bonitas las pestañas, ples. Y dejen. Ay, qué parisco. Chicas, ahora vamos a seguir con la cara. Voy a hidratar y voy a estar utilizando este hidratante de NYX Cosmetics. Que, chicas, ya se los he recomendado en varias ocasiones en otros videos. Pero a las personas que tengan su cara un poquito seca, no saben, les va a encantar. ¡Ah! Se me anda cayendo. Este hidratante es en forma de como de gelatina. Se mira bien extraño y se siente bien extraño. Pero a la vez es súper mega hidratante. Después, mis bellas, vamos a poner un primer. Ustedes saben que yo tengo piel grasa, así que voy a utilizar un primer para eso. Este que voy a estar utilizando es el de Covergirl Mattifying. Es nuevo, chicas. Este lo acaban de lanzar hace como un mes más o menos. Y es como una cremita. A mí, la verdad, me gustó. No tuve oportunidad de probarlo en esa ocasión porque se me olvidó bien burra. Pero yo lo he probado en varias ocasiones y me gusta. Me gusta como la terminación que me da. Sí me ayuda a mantener mi rostro más matificado por más tiempo. Para rellenar mis poros voy a estar utilizando el Baby Skin que es de Maybelline. Es como la opción más económica, pudiéramos llamarlo así, del Porefessional que ustedes saben que a mí me encanta de Benefit. La verdad es que este hace muy buen trabajo, chicas. Se los recomiendo. Para cubrir mis ojeras, chicas, voy a estar utilizando el tan famoso Gacha Cover de NYX. Ya tenía mucho que no lo utilizaba y dije, ay bebé, vente para acá. Ustedes saben que a mí, por los siglos de los siglos, siempre me ha gustado mucho. Oigan, y no se preocupen, eh. Todos los productos que yo estoy utilizando en este momento, todos van a aparecer en el primer comentario. Ya sea en el primer comentario o en la cajita de información con los links directos para que ustedes nada más vayan y chequen precios y demás. Ya lo estoy haciendo últimamente para que a veces yo sé que no me entienden mi inglés perrón que les aviento y dicen, ¿qué, Yoshime? ¿Qué dijiste? No entendí, que no sé qué. Y bueno, para que no, para que no sé, ¿cómo se dice? Para que no se preocupen porque todo va a estar aquí abajito, chicas. Para mi base de maquillaje voy a estar utilizando la 475 de la Fresh Wear. De la Fresh Wear, no se llama así, infalible. 24 horas Fresh Wear de L'Oreal. Y la voy a estar aplicando con una esponjita, chicas. Oigan, ¿saben qué? Me dan ganas de quitarme el arete porque se me va a manchar. Ya me pasó una vez. Y así más fácil la pongo. Oigan, ustedes saben que a mí no me gusta poner casi las bases con brocha, pero últimamente lo estoy tratando. Antes a mí me encantaba poner la base con brocha, chicas. Antes, o sea, les estoy hablando de que unos 4 años atrás me encantaba, me encantaba, me encantaba como me quedaba. Después llegó pues la esponja y todo eso y me encantó como quedaba. Pero como quiero una cobertura mucho más así como amplia, lo estoy aplicando con la brocha, chicas. Ya después le voy a dar un pasón con la esponja para dejarlo como más lisito todo. Pero si ven como la cobertura es mayor. Y aquí es donde paso la esponja, chicas, porque de verdad no me gusta. O sea, no me gusta como queda. Quizá no tengo una buena brocha quizá para aplicar. No, sí tengo, pero soy yo. Soy yo. Ay, me ando manchando toables. Soy yo más bien la mensa que no... Perdí la práctica. Perdí la práctica y batallo mucho para poder lograr como el acabado que yo quiero si utilizo una brocha. Pero si utilizo la esponjita, me encanta. Para iluminar el área de mis ojeras, ya saben, el inigualable Shape Tape de Tarte en el tono medium. Voy a poner una capa generosa porque quiero que me cubra hasta mis pecados. Con una esponjita voy a empezar a esparcir el producto. Ya con la base puesta y todo, entonces ahora vamos a poner un poco de bronceador. Porque no queremos vernos todas planas ni nada. Ustedes saben que últimamente estoy utilizando mucho el Hula. Pero en esta ocasión voy a hacer como una combinación entre el Hula y este de Tarte que se llama... Ay, Ples, no sé ni cómo se llama. Se los voy a investigar y se los voy a poner ahí en la cajita de información. Pero este está bien padre y además huele como a... Huele como a coco, sabe como un chocolate. Ya saben ustedes, queremos quedar espectacular, Ples. Espectacular. Así que no escatimemos en el bronceador porque esta, esta es la cirugía en minutos. Vamos a poner un poco de rubor, chicas. Voy a estar utilizando este. Se llama Toronja. Es de la marca de Bisú. Ay, la verdad que no lo cambio por nada. Vean, ya me puse las chapitas de Heidi. Pero que no panda el cúnica, chicas. El cúnica, eh. El cúnica. Ay, Yoshime. Nada más voy a hacer movimientos circulares y arrastrarlo hacia arriba. Si de plano no se me llega a quitar o lo que sea, si les llega a pasar esto, ya saben. Ustedes nada más pasan una esponjita por encima y listo, plebe. Se acaba el problema. Ahora sí que no panda el cúnico. Chicas, se me andaba olvidando ya la parte de abajo del ojo. Voy a poner el mismo verde a puro toquecito. Que no quiero que se me haga un reguero. ¡Ah! Vean, ya ando haciendo el reguero. Y, mis chicas, con un amarillito vamos a empezar a difuminar ese verde. Vean, de esta manera. Sin difuminar, ¿cómo les puedo decir? No pongan la brocha encima del verde, sino solamente en la línea. Eso para que nos dé un degradado muy bonito, muy precioso. Oigan, qué bonito resaltan los ojos cafés, ¿verdad? Había pensado en ponerme pupilentes, pero yo dije, no señora, estoy... Yo morenaza mexicana, ojo café. ¿Cuál? ¿Cuál pupilente? Ni que nada. Y fue lo mejor que pude haber hecho, porque en realidad el verde resalta muchísimo el tono café de los ojos. Yo no los tengo claros, pero sí unos ojazos cafés. Y siento que hace que resalte muchísimo. Y además la pestaña también ayuda un montón. Chicas, ahora voy a iluminar lo que es mi lagrimal. Y voy a estar utilizando estos pigmentos. Esto es una colaboración que hizo Becky G con Colourpop. Y este es el tono chisme. Con mucho cuidado, porque hoy están tan bonitos, chicas, estos pigmentos. Y lo que voy a hacer es aplicarlo aquí. Miren. O sea, esto es un orgasmo, please. ¿Ustedes quieren saber cómo la de Shoe tiene un orgasmo? Hagan de cuenta. Ya saben que no debemos de olvidar las pestañitas inferiores con muchísima dedicación, chicas. Porque de verdad que estas pestañas llevan dedicación. Ni más, ni más. Ay, qué bonito se está mirando, ¿verdad? ¿Qué les parece esto ahorita, chicas? Ay, no. A mí me encanta. Y chicas, es hora de ponernos un buen highlighter, un buen iluminador. Voy a estar utilizando este de Aestética. Les voy a dejar el link si gustan comprarlo. Este es el Phoenix. Phoenix Warm Cooper. Es como un... Ay, no lo puedo abrir, please. Porque ya me vieron las pezuñas que traigo. Qué difícil es andar con estas uñas, please. Antes me encantaba andar con ellas, pero ahorita... Uy, se me complica mucho la vida. Miren, no puedo ni abrirlo. ¡Ah! Ahí está. Ya, listo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo. ¡Ah! Ya, enfócate, chime. Enfócate. Me lo voy a poner aquí, en esta parte de aquí. Vean, en esta potencia. Me encantó. ¿Me encantó? Hombre. Vean, esto sí es luz. Chicos, como ven, mis labios ya están pintados, pero es que la cámara dejó de grabar y no me di cuenta. O sea, punto malo para mí. Yo lo sé. Tírenme tomates. Pero el labial que estoy llevando es el número 22 de Bisú, chicas. Es la primera vez que lo uso y estoy fascinada. Qué color tan más hermoso. O sea, me miro y me miro y me miro y digo, wow. O sea, wow, qué lindo color. Y chicas, ya, ya, ya estamos listas. Lo último que falta, bueno, dos cositas más y ya. Una es sellar este maquillaje. Voy a estar utilizando el Make It Last de Milani, que ya les tengo una reseña completa. Acerca de este producto. Vamos a poner un poco. Un poco. ¡Uh! Me lo comí todo, plebes. Bueno, ya puse. Vamos a esperar a que seque. Y lo que sigue son las poses perronas. Déjenme ver qué me voy a hacer en esta cabellera que Dios me dio porque no tengo ni idea. Así que a la una, a las dos y a las tres. Mis chicas, ahí tienen la propuesta para este 15 y 16 de septiembre. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que a mí me encantó. Sigo fascinada con el labial. Sigo fascinada con esos ojos hermosos. Ay, yo sé que van a quedar chulas de preciosas. Plebes, si hacen este maquillaje, de verdad las invito a que me envíen una fotografía por mi Instagram. Me va a encantar verlas así, todas patriotas. Y no importa si ustedes no son de México, del país que sea, chicas, vamos a celebrar. Vamos a celebrar la vida. Y si ustedes son del Salvador, de Cuba, Panamá, de donde sea, también recreen este maquillaje. Vamos a apoyarnos entre nuestros países hermanos. Yo les digo, sigo fascinada con este maquillaje. Me encantó, me fascinó, me siento, me siento más mexicana que los chiles toreados en este momento. Así que mis bellas, yo desde aquí les mando un besote. Las quiero muchísimo. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Yo sin nada más que decirles, desde aquí les mando otro beso. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.